De San Martín de la Vega, teléfono 91 871 92 91, repetimos, 91871 9291. También disponemos de sucursales en Alcalá de Henares, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. 12 del mediodía, 53 minutos, casi casi las 12 y 54. Una hora ideal, una hora magnífica, una hora fantástica. Para que en sintonía Onda Cero y Radiosurestemadrid.com, en Jorgito en la Onda, preguntemos al pueblo. Preguntemos al pueblo y el pueblo responda. Las mejores cuestiones y sobre todo las mejores respuestas. Así entre todos hacemos una composición de lugar mental de nuestra situación cultural, de la situación cultural de la sociedad argandeña. Prepárese usted con esta pregunta que realmente es interesante. Escuche, escuche querida, escuche, escuche. Pues hoy vamos a hablar un poquito de Arganda, porque vosotros sois los mejores para contarnos las cositas de aquí. Pero vamos a hablar de algo distinto y es un poquito de la geografía de aquí. Que también hay que saberse los mapas, tanto físicos como políticos. Es decir, los municipios que colindan y los ríos o afluentes que pudiera haber. Cosas que a lo mejor no se comentan en grupo, pero que aunque sea por curiosidad y por cercanía, todos deberíamos saber. Así que ahí va nuestra pregunta de hoy. ¿Qué ríos pasan por Arganda del Rey? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Sabe usted qué ríos pasan por Arganda o alrededor? El Jarama, ¿no? ¿El Jarama solo? Sí. ¿Esta zona cuál es? ¿La Vega del? El Jarama, ¿no? Sí. ¿Y ninguno más? Pues ahora mismo no caigo, me pillas. Hay por aquí poca agua, a lo mejor. O sea, ¿sabe usted qué ríos pasan por aquí, por Arganda? Yo soy inmigrante. Y no le suena de nada, ¿no? No. ¿Sabe usted qué río pasa por Arganda? Me parece que es el Tajuña. ¿El Tajuña? Sí. ¿Le ha visto alguna vez o algo? Pues no. Hay poca agua por aquí. Sí. ¿Y algún río más le suena? Por aquí cerca, ¿no? ¿Tirando a Rivas o a otro pueblo? No sé, es que se cae en el puente de Arganda, pero no sé cómo se llama. No sabe, ¿no? Pero el Tajuña diría que sí. Sí. ¿Sabes qué ríos pasan por Arganda? ¿No te suena de nada? No. ¿No te suena por aquí, el sureste, qué río hay? No, nada. Nada, nada. ¿Sabe usted qué río pasa por Arganda? El Jarama, ¿no? El Jarama. El Tajuña. ¿El Jarama o él? Tajuña, ¿no? ¿Los dos pueden ser o solo uno? Bueno, me parece que los dos, sí. ¿Y alguno más o ninguno más? Yo creo que ninguno más, ¿no? ¿Y por dónde están situados? ¿Cerca, más cerca de Rivas o de otro...? Más cerca de Rivas. ¿Los dos? No. Dígame, a ver. El Jarama no, ¿no? El Tajuña. Yo qué sé, no tengo ni idea, hija. ¡Ya te estoy liando! No tengo ni idea. ¿Saben qué ríos pasan por Arganda? El Jarama. Y el Manzanares. A ver, ¿cuál dice usted? Manzanares, los dos. ¿Y alguno más? Yo creo que no. El Arroyo Vilches de aquí abajo. El Arroyo Vilches. ¿Y por qué se llama así? Pues yo qué sé. Eso ya es otro cantar, ¿no? Otra cuenta. ¿Y sabe por dónde están situados más o menos? Sí. Aquí abajo, según la carretera Valencia, a la altura de la A3, antes de llegar a Rivas, está el Jarama. El Jarama. ¿Y el Tajuña? El Tajuña. Es esta por Morata. Ah, más para allá, ¿no? ¿Y el Manzanares, qué dice la señora? El Manzanares igual, sale de Madrid, viene todo bordeando todo, pasa paralelo a la carretera Valencia y va para San Martín de la Vega. Bueno, bueno, estáis a tope esta semana, ¿eh? Con esto de las lluvias de estos días, os sabéis, no solo los ríos que pasan por aquí, sino hasta el caudal que tienen, ¿eh? Que seguro que ha subido en estos días. En geografía acertáis todos, no sé si pasará lo mismo con el mapa de toda España, pero lo que es con el del sureste, y más en concreto con Arganda, no hay quien os gane. Y como bien me habéis dicho, hay más de un río que pasa por aquí, que aunque no me habéis podido contar de uno en uno todos los que pasan, entre todos sí que lo acertáis. Y es que por Arganda pasa el río Jarama, cerquita de la pobeda y también bordeando Rivas, y de ahí se desplaza hasta Belilla de San Antonio. También, aunque no tan cerca, sino que pilla viniendo por la A3, y en paralelo a Rivas está el río Manzanares, que es un afluente del susodicho Jarama, y que pasa por el Parque Regional del Sureste, siendo su recorrido íntegro por la Comunidad de Madrid, y otro de los ríos que no pasa por Arganda, pero sí por otros pueblos cercanos, y que todos conocemos, es el Tajuña, que pasa por Carabaña, Perales, Morata, y más adelante por Fuentidueña de Tajo. Así que ya sabéis un poquito más de la geografía del sureste. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos propongáis temas sobre Arganda o de lo que queráis. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que tengáis un estupendo día. ¡Hasta mañana! Adiós, querida. Las preguntas de los oyentes. La radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com. En este instante el radioreloj nos indica... Madre mía de mi alma, fíjese si son casi la una en punto de la tarde. Bueno pues, es lo que nos indica el radioreloj, que dentro de 30 segundos ustedes y nosotros... ...alcanzamos el boletín informativo noticias de la una. Después continuamos, ¿eh? Con más voces, con más amigos y con más entretenimiento. En este club de amigos y de oyentes de la sintonía Onda Cero y radiosurestemadrid.com. A nivel nacional y a nivel internacional radiosurestemadrid.com. Ahora, boletín informativo noticias de la una. Es la una, ya es la una. Hágame caso que es la una, la una. La hora de comer, la una es Madrid. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. ¡Gracias!